Sergio, si, Sergio confronta a Jorge y le dice sus verdades Pues bueno chicos, el día de hoy como estamos viendo aquí en pantalla Se puede ver como claramente no son personas buenas, más o menos Después de todo lo que pasó el día de ayer con la broma de Sergio Que no la mostraron en cámara, pero si se escucha el grito de Poncho Que fue armada por Alfacete y Sergio y Barbie Después crearon demasiado contenido, se fueron a dormir como alrededor de las 5 de la mañana Si, más o menos, por eso están dormidos todavía Y se les entiende porque también ayer los despertaron bien pronto Y se durmieron más tarde Después de esto comenzamos a ver la situación de cada uno de ellos Ya que vemos como Sergio le dice Pues bueno Jorge, hoy es nuestro último día Tenemos que decirnos de todo y hay que atacarnos Y después hay que pues volver a ser amigos Sergio ya dijo al final de cuentas yo no tengo el mismo juego de Poncho Pero es otro tema Y le fueron a gritar mucha información a Jorge Donde ya también Sergio les dijo Ya por favor cállense y no sigan con ese plan Porque él no tiene nada que ver con las cosas malas o cosas buenas Él simplemente está aquí para en el hate Es una persona buena Que no tiene nada que ver con todo lo que están tirando Pues hasta Wendy entendió y dijo O sea, si lo queremos afuera y todo Pero eso no significa que le tengan que destruir la vida Ustedes no saben lo que se siente acá adentro Y ustedes nunca lo van a vivir Que también es verdad Porque siendo sinceros lo que dice Sergio y Wendy Tienen mucha razón Porque pues simplemente es de eliminar a Jorge y ya Fue como dijo Wendy No tiene caso que vengan a gritar Si lo quieren afuera Simplemente hay que votar en contra de él y ya Al igual que Sergio ¿Qué opinas tú? Suscríbete, comparte, dale like Nos veremos, chao, chao ¡Gracias! ¡Gracias!